A partir de ahora estamos grabando, ya. Entonces ahora voy a compartir las slides. Ahí está. Ok. Bien. Estábamos viendo ecuaciones de recurrencia, ¿cierto? Que nos servían para analizar algoritmos... La mayoría de los algoritmos que ocupan ecuaciones de recurrencia en el análisis ocupan la técnica de dividir-vencerás o dividir-reinarás. Pero no son solamente esos, sino que también hay otros algoritmos que también se expresan de forma recurrente, que no solamente usan esa técnica de diseño. Bien. Ahí queda un ejemplo planteado, lo vamos... Lo vamos a analizar ahora. Quedó planteado y quedó la última slide de la clase anterior. Y era como resolver una ecuación recurrente, ¿ya? Aquí teníamos suponiendo que T sub n era 8 veces T sub n medio más n cuadrado. Y con T sub 1 igual a 1. Esa era nuestra condición de borde. Entonces, a resolver esto, lo íbamos a hacer desarrollando, ¿cierto? Y para desarrollar esto, íbamos a ir reemplazando este término recursivamente. Por esta definición, ¿cierto? Entonces, yo sé que T sub n medio, tiene que ser n medios al cuadrado más 8 veces n medios medios, es decir, n cuarto. Debería ser algo así, ¿cierto? Entonces, eso queda n cuadrado más 2n cuadrado más 8 cuadrados por T de n partido por 2 al cuadrado. Y esto de aquí, nuevamente le aplicamos la misma definición que está acá. ¿Ya? Es esto que está aquí al cuadrado, ¿cierto? Ahí se dice lo que está dentro del cuadrado, el n al cuadrado. Más 8 veces T de este término dividido por 2. ¿Ya? Entonces, esto va a quedar al cubo. Al dividirlo por 2. ¿Ya? Entonces, nos queda 8 veces, ¿cierto? Ahí está el término al cuadrado, ¿cierto? Esto es n partido por 2 al cuadrado. Todo eso al cuadrado me da esto. ¿Cierto? Y seguíamos desarrollando. Y va tomando esta forma. n cuadrado más 2n cuadrado, más 2 al cuadrado, n cuadrado. Después va a ser 2 al cubo, n cuadrado. Va a ser 2 a la cuarta, n cuadrado. Más, más, más. 8 elevado a un K, ¿cierto? Por T de n partido por 2 elevado al mismo K. ¿Ya? Nos queda de esa forma. ¿Ya? Esa es la forma general. Esto es desarrollando la ecuación de recurrencia. Por tanto, yo tengo esta condición de borde. Y esto es lo que tengo que usar ahora. Para poder cortar esto. Porque si no, no tengo cómo parar esto. ¿Se entiende? Esta es la clave para resolver la ecuación de recurrencia. Una vez que tienen la forma general, usted tiene que poder, este término de acá, expresarlo en relación de la condición de borde. Para que este, esto que está aquí, sea igual a T sub 1, esto que está de adentro, tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Y para que sea igual a 1, n tiene que ser igual a 2 elevado a la K. ¿Cierto? No hay ninguna otra forma. Por tanto, si n es igual a 2 elevado a la K, ¿cierto? Estamos diciendo que K es igual al logaritmo de n. ¿Cierto? O al revés. ¿Ya? Si K es igual al logaritmo de n, entonces me queda que esto esté de 1. ¿Ya? Y esto me queda 8 elevado a la K, que es 8 elevado a la N, por T de 1, que es 1. ¿Bien? Y tenemos lo siguiente. Y obviamente, 8 elevado a la K, ¿cierto? Que es 8 elevado a la N. El 8 se puede escribir como 2 al cubo. ¿Ya? 2, o sea, 2, o sea, A elevado al logaritmo en base A de algo, se pueden dar vueltas, ¿cierto? Eso lo vimos también en las clases anteriores. Por tanto, esto que está aquí, aplicando esto que está acá, ahora me queda de esta forma. ¿Ya? Tengo una sumatoria, y el último término es N cubo. Y esta sumatoria, es sumatoria de N cuadrado, ¿cierto? 1N cuadrado, 2N cuadrado, 2 al cuadrado, N cuadrado, 2 al cubo, N cuadrado, 2 a la cuarta, N cuadrado, hasta 2 elevado a la log N-1, N cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada valía log de N. Y esto es K-1. Entonces, esto que es una sumatoria, ¿cierto? El N cuadrado lo puedo sacar fuera, porque no afecta el continuo de la sumatoria. Y esta es la sumatoria que conocemos, que hemos aplicado ya varias veces, ¿cierto? Es la geométrica. Y nos queda finalmente esto. Y esto que está aquí, inmediatamente yo puedo decir esto es N cubo. ¿Ya? Queda 2N cubo en N cuadrado. Esto es orden o tita de N cubo. ¿Ya? ¿Alguna duda con el ejemplo que he quedado? ¿Con este ejemplo? ¿Nadie tiene dudas? Bien. ¿Nadie tiene dudas? Continuamos. Profe, esto con un ejercicio se va quedando como, se hace más fácil, ¿no? ¿Cómo encontrar el cambio variable y todo eso? Porque no son cosas muy obvias. Sí, sí, sí. Una vez que hagan varios ejercicios de esto, ya se les va a hacer mucho más fácil. Así que la receta es esa, hacer ejercicio. ¿Ya? Esto es como, ¿recuerdan cálculo? Cuando se hagan cálculo, podían entenderlo perfectamente en la sala de clase, en la pizarra, pero después si no hacían ejercicio, llegaban a la prueba y no podían resolver nada. ¿Cierto? A todos no ocurría eso, si es que no estudiamos. La única forma es hacer ejercicio. ¿Ya? Ok. Continuamos. Hoy día vamos a ver un teorema que les va a ser de mucha utilidad para este tipo de ecuaciones de recurrencia que se llama teorema maestro. ¿Ya? Teorema maestro se aplica a ecuaciones recurrentes de esta forma. T sub n es igual a un a por T sub n partido por b más una función de n. ¿Ya? La condición es que a y b sean positivos. En realidad, a tiene que ser mayor o igual a 1 y b tiene que ser mayor que 1. ¿Ya? Note que está diciendo que b tiene que ser mayor que 1 para que n partido por b siempre sea menor que n. ¿Ya? O sea, esto sea más chico que el problema inicial. Si este es el problema inicial de tamaño n, n partido por b tiene que ser más pequeño que el tamaño inicial. Por eso n tiene que ser mayor que 1. ¿Ya? Ok. Este teorema tiene como... Hay dos formas de poder demostrarlo. ¿Ya? O sea, hay dos casos de demostración. Vamos a hacerlo con el caso sencillo. ¿Ya? Suponiendo que la función de n es una función tita de n. Es decir, un c por n. Y le voy a dar el caso general que es más complicado de demostrar y nos va a tomar mucho tiempo. Vamos a mostrar solamente el caso sencillo. Cuando la función de n es tita de n. ¿Ok? Lo demás está en la bibliografía lo pueden sacar de n. Ok. Entonces, si f de n es tita de n tenemos que t de n se puede escribir como c por n que es el f de n que está ahí más a por t de n partido por b. y tenemos que t de 1 es orden de 1 es igual a c. ¿Ok? De esto de acá. ¿Ya? De aquí se depende t de 1. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra ecuación de recurrencia a resolver. Este es el caso sencillo. Entonces, aquí vamos a hacer varios cambios de variables para hacer las cosas más fáciles. Primero, si esta es la función acá lo que molesta es el b. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos que el el término de la recurrencia está expresado como una fracción por una constante dividido por una constante se suele usar este cambio de variables. n es igual a b elevado a la k. ¿Para qué? Para eliminar b elevado a la k. Si hago eso, entonces yo sé que t de n es igual a t de b elevado a la k, ¿cierto? Porque n es b elevado a la k. Entonces me queda s es t de n. t de b elevado a la k. Entonces, c por n, c por b elevado a la k más a por t de n partido por b. Es decir, me queda como n es b elevado a la k partido por b, me queda t de b elevado a la k menos uno. ¿Ok? Eso es lo que me queda. Me van interrumpiendo si hay alguna duda. Por favor. ¿Ya? Entonces, ahora hacemos otro cambio de variables. Porque tenemos que t de b elevado a la k que es t de n es igual a esto. ¿Ya? Lo vamos a escribir como s de k para para trabajar con algo más simple que b elevado a la k. Le voy a poner s de k solamente. S de k es eso. Entonces, s de k menos uno es t de b elevado a la k menos uno. ¿Ya? Porque si s de k es t de b elevado a la k, entonces, s de k menos uno es esto por elevado a esto menos uno. ¿Cierto? b elevado a la k menos uno. Ya como está acá. ¿Ok? Entonces, vamos desarrollando. Resolviendo esto que está aquí. Tengo que s de k es c por b elevado a la k más a por s de k menos uno. ¿Cierto? Dijimos que eso era s de k menos uno. Bien. Ahora, vamos a eliminar esto que está acá que nos molesta. Vamos a dividir por a elevado a la k nuevamente. Y nos va a quedar s de k partido por a elevado a la k es igual a c por ahora queda una fracción b partido por a elevado a la k ¿Ya? b partido por a elevado a la k más esto dividido por a elevado a la k. Es decir, s de k menos uno dividido por a elevado a la k. ¿Cierto? ¿Cierto? Resolviendo la potencia. Bien. Entonces ahora vamos a usar otro cambio de variable para hacer esto más sencillo. ¿Ya? Vamos a llamar a r de k a esta fracción que es s de k partido por a elevado a la k. ¿Ya? s de k partido por a elevado a la k. Entonces, este es r de k y esto que está acá ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que es esta fracción que está acá en términos de r? r de k menos uno. Claro. ¿Cierto? Si este r de k simplemente reemplazo el k por el k menos uno me queda r de k menos uno. ¿Cierto? Y tengo esto. r de k s por b partido por a elevado a la k más r de k menos uno. ¿Ya? Y aquí esto lo la vamos a recordar esto. ¿Ya? Porque esto nos va a ayudar. Esta es la que vamos a resolver y después vamos a retroceder los cambios variables para obtener el tdn. ¿Ya? Pero esto ya es mucho más sencillo que resolver esto que está acá. ¿Cierto? Ok. Ahora, tenemos que usar nuestras condiciones de orden. Nuestra condición de orden nos dice que t de uno ¿Cierto? es c. ¿Cierto? t de uno es c. por tanto como yo sé que r de cero es s de cero partido por a elevado a la cero es decir, s de cero y a su vez s de cero que está aquí es t de b elevado a la cero es decir, t de uno entonces me queda que r de cero es igual a c. ¿Ya? Esto que está aquí. Porque esto igual, 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 igual igual a c. ¿Ya? Esto es lo que yo tengo. Tengo r de cero igual c. Vamos a desarrollar la ecuación de recurrencia como si fuera una ecuación de recurrencia cualquiera. Tengo r de cero ahora encontremos r de uno después r de dos después r de tres y vamos viendo la forma que tiene. ¿Ya? ¿Qué es lo que es r de uno? r de uno ¿Cierto? Se reemplaza la k por uno me queda c b partido por a elevado a la uno por r de uno menos uno ¿Ya? Que es r de cero en forma recurrente r de uno depende de r de cero ¿Por qué? Porque r de k depende de r de k menos uno ¿Ya? Y me queda c por b sobre a más c r de dos ¿Cierto? Va a ser c b sobre a al cuadrado ¿Cierto? Ahí está el cuadrado acá vale dos más r de uno y reemplazamos r de uno que era esto que está aquí y me queda esto más esto ¿Cierto? c por b partido por a cuadrado más esto que está aquí que lo acabo de poner acá ¿Ya? Y noten que va tomando inmediatamente una forma la constante en todos los términos por b sobre a elevado a una potencia ¿Cierto? Vamos a ver r de tres r de tres es nuestra nuestra fracción al cubo por c ¿Cierto? Como está acá nuestra fracción elevada a k por c más el término anterior más r de dos que vale esto que está aquí ahí ponemos r de dos y nos queda una forma más genérica ¿Cierto? Aquí está acá está la fracción elevada a la cero multiplicado por c porque toda cosa elevada a cero es uno aquí está nuestra fracción elevada a uno aquí está nuestra fracción elevada al cuadrado y nuestra fracción elevada al cubo ¿Ya? Entonces va tomando potencias de uno en uno ¿De acuerdo? Por tanto es una sumatoria y es la sumatoria clásica para estas cosas que es una fracción elevada a la i ¿Cierto? Desde cero hasta acá y eso esta sumatoria obviamente se llama r de x r de k perdón y r de k dijimos que era s de k partido por a elevada a la k ¿Ya? Entonces resolvemos ahí esto no se puede llegar a resolver si nos tenemos unas conjeturas primero ¿Esta fracción es mayor que uno o es menor que uno o es igual a uno? Eso es muy importante para poder resolver la sumatoria ¿Ya? Tenemos tres casos cuando a es igual a b esto me queda uno ¿Cierto? Por tanto me queda una sumatoria desde cero hasta acá de unos me da k más uno por c ¿Ya? Este es el caso más sencillo de todo cuando a es igual a b ¿Ya? Y deshacemos ahora el cambio de variables nosotros habíamos dicho que n es igual a b elevada a k por tanto k es el logaritmo en base b de n ¿Cierto? ¿Qué es eso? Eso es lo que pareció ahí Ok Entonces tengo que s de k ¿Ya? Es a elevada a k por esto ¿Por qué? Porque s de k es a elevada a la k por r de k ¿Cierto? Y aquí tengo r de k y vale eso que está ahí ¿Ya? ese k lo reemplazamos recuerden por logaritmo de n en base b y nos queda eso Acá obviamente a elevada a la k es igual a b elevada a k porque a es igual a b estamos asumiendo eso a es igual a b y habíamos dicho que b elevada a la k es igual a n ¿Ya? En ese caso estamos resolviendo esto Por tanto no queda que s de k es n por c por 1 más logaritmo de n en base b ¿Ya? Y s de k sabemos que es t de b elevada a k que es t de n y esto es tita de n log n ¿Ya? Esto que se ve aquí es tita de n log n ¿Ya? Es una constante ¿Ya? Acá es 1 más logaritmo de n ¿Cierto? Esas constantes se eliminan si uno se olvida esa c también se olvida y lo que manda es n por el logaritmo ¿Ya? Acá está Y no importa la base cuando hablamos de complejidad Entonces me queda tita de n log n Eso ocurre cuando a es igual a b Nosotros usamos un poquito Esto es cuando a es igual a b Recuerden que estamos en este caso suponiendo que f de n es una función tita de n ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra recurrencia t de n que vale eso que ahora vale esto que está aquí es n log n siempre y cuando a es igual a b ¿Ya? De acuerdo Estamos suponiendo el caso este que obviamente n es una potencia de b ¿Ya? Para hacer la solución más fácil Entonces tenemos esto que está aquí Vamos a ver el segundo caso El segundo caso es cuando b es menor que a ¿Ya? O sea esta fracción de aquí Sí Si a es mayor esto de acá es menor que 1 Noten ustedes que b partido por a es menor que 1 ¿Cierto? b partido por a es menor que 1 Entonces aquí hay que r de x A ver es menor igual que c por 1 menos b sobre a ¿Por qué? A ver déjenme ver ¿Por qué es esto? r de x es menor igual que c por c sobre 1 menos b menos a Ya Ah ya por lo siguiente Porque si esto es menor que 1 A ver Si eso es menor que 1 Yo acá tenía Si yo resuelvo la sumatoria esta esto me queda b sobre a elevado a la a la k menos b sobre a Es decir esto que está arriba esto que está aquí esto que está aquí es menor que 1 lo que está arriba y abajo me queda el denominador 1 menos b sobre a ¿Ya? Por tanto si yo tengo algo que es menor que 1 que esto que está aquí esto es lo que manda esto es menor que 1 entonces yo lo puedo eliminar simplemente decirle que r de x que esto que está aquí esta sumatoria es menor igual a esto ¿Por qué? Porque esto es menor que 1 porque arriba recuerden que el denominador me queda b sobre a elevado a la k ¿Ya? b sobre a elevado a la k ¿Por qué? Miren esta esta justificación de aquí viene del siguiente límite El límite cuando n tiende infinito de x elevado a la k es el límite de la solución de la sumatoria ¿Ya? Al resolver la sumatoria ¿Ya? Y esto me da lo siguiente Límite de 0 hasta el infinito de x elevado a la y es lo siguiente ¿Por qué? Porque recuerden que esta sumatoria arriba me queda 1 menos x elevado a la infinito Arriba 1 menos x elevado a la infinito Y si me queda 1 menos x elevado a la infinito cuando x claro cuando como x es menor que 1 porque estoy asumiendo esto b partido por a acá ¿Dónde está? Aquí a es mayor que b entonces nuestro x es menor que 1 1 o sea eso que es menor que 1 pongan ustedes 0,5 0,8 0,2 0,9 cualquier cosa menor que 1 elevado a la infinito se va a hacer muy pequeñito ¿Ya? Cada vez que yo lo multiplico por sí mismo que es menor que 1 va disminuyendo va disminuyendo va disminuyendo entonces eso va haciéndose 0 por tanto es como si quedara 1 menos 0 arriba por tanto queda solamente 1 Así esta sumatoria de este término elevado a la infinito es esto que está aquí por tanto yo puedo conjeturar esto que está acá que la sumatoria esta de este número que está aquí este es mi x b partido por a y está elevado a la k si elevado al infinito entonces si yo sumo infinito a veces eso esos términos esto me da tiende a esto entonces si yo le resto el término que está de arriba este de que está aquí entonces aún aún mayor a ver no estaría teniendo un plan para explicarle más pero miren si no se entiende hagamos lo siguiente esta sumatoria ¿cómo se resuelve? esta sumatoria se resuelve c por una fracción abajo me queda 1 menos b sobre a lo que está aquí 1 menos b sobre a y arriba me queda 1 menos b sobre a elevado a la k ¿cierto? 1 menos b sobre a elevado a la k y todo eso por c ¿ya? ese 1 menos b sobre a elevado a la k que es lo que está acá 1 menos x que en realidad es b sobre a elevado a la k como b sobre a elevado a la k es menor que 1 repito este término acá es despreciable esto tiende a 0 esto tiende a 0 por tanto esta sumatoria es menor o igual que esta esta fracción perdón es menor o igual que esta fracción por eso yo puedo decir que 1 menos b sobre a elevado a k hago acá más 1 es menor o igual que 1 solamente y abajo conservo el denominador el denominador que es 1 sobre b menos a ¿ya? eso y obviamente arriba como quedó 1 y ahora multiplicado por c me queda solamente c entonces yo puedo decir que r de x es menor o igual que esto que está acá ¿ya? menor o igual que eso que está ahí ¿por qué? porque recuerden que s de k es r de x por a elevado a la k ¿ya? acá está s de k es r de x que nos dio esto que está aquí esto por a elevado a la k ¿ya? por eso me queda a elevado a la k por c arriba y abajo me queda la fracción ¿ya? y esto que está aquí es igual a esta constante noten que esto es una constante estamos factorizando ahora ¿ya? por a elevado logaritmo de n en base b que eso es lo que vale k ¿cierto? eso es lo que vale k ¿por qué? porque b elevado a la k es n recuerden que tenemos esto que está acá a ver dónde está tenemos esto que está aquí b elevado a la k es n por tanto k es logaritmo de n en base b entonces k aquí está ese a elevado a la k me queda a elevado a logaritmo de n en base b ¿ya? por eso ¿ya? y esto que está acá es nuevamente otra constante esta constante es positiva o negativa es una pregunta para ustedes ¿cómo podemos saber si es positiva o negativa? esto que está aquí ¿por qué yo estoy diciendo que es mayor que 1? ¿alguien me podría decir eso? ¿por qué b menos a como a es mayor entonces va a ser un número entre 0 y 1 y eso hace de que 1 es menos de positivo bien, muy bien claro ¿por qué esta resta que está abajo es positiva? ¿cierto? ¿por qué? porque a es mayor que b por tanto esta fracción como dice tu compañero es menor que 1 y 1 menos algo menor que 1 me sigue dando algo positivo y sé que era positivo dividido por algo positivo sigue siendo positivo por tanto todo esto que está aquí yo le puedo llamar la S' que es mayor que que 1 o positivo al menos ¿ya? ok entonces esto que está aquí finalmente como se puede escribir de esta forma decimos que tdn es orden de n elevado a log de n en base b ¿ya? ¿por qué? porque teníamos que a en este caso a ver tdn es igual a n elevado a log de n en base b esto que está aquí a ver déjenme ver porque puse esto que está acá ya tdn sdk ah ya estamos resolviendo acá sdk viene 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 siendo a ser tdn ya sdk recuerden que es tdn que este que está aquí ya por tanto sdk es orden de esto que está aquí orden que este que está aquí pero por qué hay algo que por qué n elevado a n a ver denme un segundito por favor sdk a elevado a ver tengo que ah ya a es mayor esto es mayor que a ver denme una cosita tengo que n es igual a b elevado a la k cierto y habíamos dicho que ahora b es mayor que a entonces tdn es tdb elevado a la k tdb elevado a la k tdn es tdb elevado a la k por tanto acá tdn que es tdb elevado a la k b elevado a la k b elevado a la como b menor que a se prima ya se prima tdb elevado a la k hay algo que no me cuadra ahora o sea no tengo acá tengo por qué esto de aquí perdón por qué esto de acá yo estoy diciendo que es orden de n de log elevado a la n n elevado a k no b elevado a k es n yo tengo esto sdk es tdb elevado a la k es igual a tdn cierto eso sí entonces tdn ah no estoy dando la hora ya perdón perdón ya simplemente tdn es igual a sdk ya y yo acabo de demostrar acá que sdk es esta que está aquí es menor igual que a elevado a logaritmo en base b de n y y por tanto me sigue sin cuadrar una cosa a ver qué es lo que hice acá por qué conjeturía esto n elevado dame un segundito por favor pongo mi apunto déjeme mi apunto caso de mayor que a no esto es caso de mayor que a de menor que a tengo que sdk es igual c a la k por c 7 que se prime con c mayor 5 a la k por tanto tdn es orden logaritmo en base a db ah ya perdón chicos acá simplemente a ver este esto está mal esta no es n ese es a tengo mal escrito acá por eso no me cuadra ese es a ya porque esto que está aquí a elevado al logaritmo en base b de n yo lo puedo escribir como n elevado al logaritmo en base b de a intercambiarla por la n ya eso se puede hacer y ahora esto que está aquí lo voy a corregir al tío tomar la notación ahí entonces este es el caso 2 cierto caso 2 a ver tenemos maestro caso caso a mayor caso a mayor que ahí sí ahí sí ya ahora sí ahora sí tdn es n elevado al logaritmo en base b de a ya porque tdn es sdk de acuerdo a lo que está acá ya tdn es igual a sdk y hemos demostrado que sdk se puede escribir como c' por a elevado al logaritmo en base b de n por tanto esto que está aquí yo puedo intercambiar esto y y poner lo siguiente que tdn simplemente es orden de esto que está acá ya que es n elevado al logaritmo en base b de a ya esa es propiedad de los logaritmos ya ustedes lo pueden estudiar ahí y eso era eso era por eso no me cuadra nada que está acá me queda n elevado al logaritmo de n y eso no podía ser bien el el tercer caso es cuando eh b mayor acá b era menor que a ahora b mayor que a ya en este caso cierto nuestro rdk es la sumatoria y como b mayor que a yo tengo que esto es mayor que 1 cierto y esto se puede escribir como la siguiente sumatoria este desde 0 hasta k menos 1 ya del término más el último término elevado a la k cierto esto para qué para poder aplicar la propiedad de la sumatoria y esto me queda la fracción elevado a la k menos 1 dividido por la fracción menos 1 más el último término ya ahora este denominador b sobre a menos 1 es mayor que 0 ¿por qué? porque b es mayor que a por tanto esta fracción es mayor que 1 y algo mayor que 1 menos 1 me da mayor que 0 me da positivo entonces yo puedo decir lo siguiente vamos a reemplazar b sobre a menos 1 por alfa ya b sobre a menos 1 por alfa y me queda b sobre a elevado a la k menos 1 partido por alfa más esto que está aquí es cierto amplificado por alfa arriba y abajo cierto para poder sumarlos y me queda lo siguiente me queda el alfa lo saco afuera cierto c sobre alfa me queda b sobre a elevado a la k por 1 más alfa menos 1 ya esto es solamente álgebra lo pueden lo pueden resolver ustedes porque si la fracción llamémoslo así b sobre a elevado a la k por 1 cierto noten que este menos 1 que está arriba acá está ahí ahí está solo el menos 1 que está ahí ahí está el b sobre a elevado a la k acá está a multiplicarlo por 1 y el b sobre a elevado a la k por alfa aquí está b sobre a elevado a la k por alfa cierto ahí están los tres términos 1 2 3 tres términos y el alfa que estaba abajo salió multiplicando afuera cierto me queda c sobre alfa ahí ahora esto aplicando álgebra nuevamente factorizando cierto me queda así c por 1 más alfa multiplicando esto hacia adentro c por 1 más alfa partido por alfa por mi fracción elevado a la k menos c sobre alfa cierto menos c sobre alfa y esto que está aquí es menor o igual que c' a este le vamos a llamar c' que es un número positivo que es c por 1 más alfa dividido por alfa porque alfa es positivo dijimos entonces esto le llamamos c' y este término de aquí lo vamos a despreciar ya entonces esta resta es menor o igual que el primer término de la resta ya a menos b es menor o igual que a siempre y cuando b sea positivo y b es positivo cierto c sobre alfa ya entonces tengo que r de x noten que está siendo menor o igual que un c' por b sobre a elevado a k entonces ahora volvemos a a deshacer el cambio variable recuerden que s de k era a elevado a k por r de k ahí está a elevado a k por r de k ya y tenemos que t de n es menor o igual que a elevado a la k por r de k que el perdón el r de k dijimos que era menor o igual que esto cierto por tanto t de n al reemplazar esto por esto que está ahí obviamente me queda menor o igual que a elevado a k por ese término que está ahí que es c' b sobre a elevado a la k ya y eso que está aquí el a elevado a la k se va con el a que está abajo cierto me queda c' por b elevado a la k ya y b elevado a la k dijimos que era n c' por n por tanto en este caso cuando b mayor que a me queda que la recurrencia se resuelve como tita de n y ahí estarían los tres casos del caso sencillo los tres casos del caso sencillo cuando a igual a b cuando a es menor que b y cuando a es mayor que b ya este es el caso a menor que b repasemos este es el caso sencillo recuerden cuando f de n es tita de n si a es menor que b orden n es lo que vimos recién acá orden tita de n cuando a es menor que b si a es igual a b dijimos que era n log n y si a es mayor que b que es donde teníamos la complicación acá aquí es aquí es a lo voy a corregir ya lo voy a corregir esto es a esto es a teoremos maestro teoremos maestro resumen donde está eso acá está ahí está ah muy bien ok bien es el caso sencillo el caso general es cuando cuando está especificado acá y este no lo vamos a mostrar porque no vamos a demorar mucho y vamos a perder el tiempo solamente en cosas algebraicas y la idea no es esa si f de n es orden de n elevado al logaritmo en base b de a menos un épsilon que va algo un épsilon un número positivo entonces entonces t de n es tita de n elevado al logaritmo en base b de a noten que esto de aquí se parece mucho a esto que está acá ya y lo pueden lo podemos argumentar acá ¿por qué? porque recuerden que si d es menor que a d es menor que a ustedes pueden llegar de esto que está aquí ustedes pueden llegar a esto que está acá ¿ya? solamente aplicando la regla que d es menor que a es fácil llegar a eso con un poquito de álgebra ¿ya? y si si t de n es tita de esto por tanto t de n también es orden de eso ¿ya? por eso es pay ¿ya? ahora si f de n es tita del logaritmo de n en base b de a o f de n es ese mismo ese mismo término n elevado al logaritmo en base b de a pero multiplicado por el k esimo logaritmo de n para un k mayor igual que 0 es decir esto de acá es logaritmo de n elevado a la k ¿ya? eso significa ¿ya? no significa logaritmo de n del logaritmo del logaritmo del logaritmo no, no significa logaritmo de n elevado a la k ¿ya? eso significa polilogaritmo se llama eso entonces t de n es n elevado al logaritmo en base b de a por logaritmo de n ¿ya? esto es cuando mi función ya es un poco más mi función de n es un poco más compleja y finalmente si mi función de n es omega de esto que está aquí y a la vez a por mi función de n sobre b esto es menor o igual a c por f de n con estas condiciones entonces t de n es tita de f de n ¿ya? miren obviamente miren yo no les voy a pedir que en un control que ustedes demuestren algo así para nada yo lo que necesito es que ustedes lo sepan aplicar solamente ahora ¿ya? si me creyeron a la demostración que hicimos con esto de acá entonces esto de acá es una extensión del lado de lo primero y se puede hacer con un poco más de álgebra pero lo que tienen que aprender ustedes es reconocer cuando tienen una ecuación de recurrencia si pueden o no aplicar el teorema maestro y si caen en este caso o caen en este otro caso en el caso general ¿ya? y solamente resolver ¿ya? vamos a ver ejemplos ahora ¿ya? pero esta es la ficha como resumen del teorema maestro ¿ya? lo que está para atrás le sirve mucho para entender cómo se demuestran casos ¿ya? que ojalá lo vean detalle y puedan entender completamente lo que hicimos pero ahora supongamos que está todo entendido hacia atrás y ahora tenemos nuestra ficha de resumen ¿cómo aplicamos nuestra ficha de resumen? y esto debería estar entre los resumen en los puntos en su cuaderno bueno ya subí la diapositiva pero el año pasado cuando se dio el curso por primera vez yo le permitía a los chicos que en los controles tuvieran una hoja una hoja de fisio con apuntes por ambos lados ¿ya? eso le permitía yo a los chicos bueno ustedes ahora pueden consultar las slides en el momento de la prueba yo creo que no hay problema en eso pero por algo puntual pues la idea es que no es que estén tratando de de que un ejercicio resuelto acá las slides se aplique igual a lo que está en la prueba ¿me entienden? son para consultar alguna duda es porque no me acuerdo de algo entonces yo voy a la slide y consulto ¿ya? y no estén buscando en internet ninguna cosa esa es la idea ¿ya? porque se van a marear se van a marear van a perder tiempo buscando y a veces uno cree encontrar la respuesta y al final no es la respuesta porque hay una diferencia con una constante y no aplica nada ¿ya? por ejemplo ¿ya? entonces quédense con esto y vamos a aplicar esto a algunos ejercicios ¿ya? miren el caso general igual ¿lo copiamos? ¿perdón? ¿el caso general igual? sí ambos casos ¿ya? ahora aplicarlo solamente ¿ya? vamos a aprender cómo aplicarlo ahora mismo por ejemplo supongamos que tenemos tres funciones ¿ya? este A y este B recuerden A por T de N sobre B más una F de N acá mi F de N es el lineal acá es cuadrático y acá es cúbico ¿ya? ¿cómo aplicamos teorema maestro a cada uno de los casos que están acá? partamos por la primera ¿ya? en los tres casos yo quise poner la misma función con tres funciones de N distintas ¿ya? para que veamos cómo la diferencia que nos da con cada uno de ellos tenemos que en los tres casos A vale 4 ¿cierto? y B vale 2 ¿ya? entonces tenemos en el caso F de N es igual a N ¿cierto? este es el caso sencillo porque F de N vale N y tenemos que A es mayor que B cuando A es mayor que B usted simplemente A y resuelvo esto y punto esto es orden N elevado a logaritmo en base B de A entonces esto es T de N es orden elevado a N logaritmo en base B de A recuerden que B vale 2 logaritmo en base 2 de A que vale 4 ¿ya? y eso nos queda N cuadrado ¿ya? así de simple porque ustedes reconocieron que esto era una función lineal ¿ya? es el caso sencillo y obviamente vieron que A era mayor que B por tanto les da esto y esto ustedes lo pueden asegurar porque lo demostramos lo demostramos paso a paso vamos con la segunda en la segunda yo tengo que que mi F de N es N cuadrado ¿ya? yo tengo que recuerden que N cuadrado tiene que caer en uno estos casos de acá ¿en cuál cae? ¿en este caso? o en este caso ¿ya? recuerden que B vale 2 y A vale 4 caería en este caso ¿no? entonces mire nos queda que N cuadrado es Tita de N elevado a logaritmo en base B de A ¿cierto? y por tanto simplemente aplicamos Terema Maestro en el segundo caso que T de N es Tita de N elevado al mismo logaritmo ¿cierto? por el logaritmo de N que es el caso que está acá ¿ya? por el logaritmo de N ¿ya? ¿por qué? porque esto es N cuadrado recuerden que B valía 2 y A vale 4 ¿ya? eso me da N cuadrado ahora ¿qué pasa si T de N la función F de N es N cubo? si la función es N cubo entonces en el tercer caso tenemos que este N cubo se puede escribir como omega de N elevado a nuestro mismo logaritmo más un épsilon ¿ya? recuerden que esto nos daba 2 y este es cubo entonces nuestro épsilon podría ser por ejemplo si vale 1 nos da lo mismo nos da N cubo pero tiene que ser omega tiene que ser mayor por tanto tiene que ser un épsilon más chiquitito por ejemplo 0,5 ¿ya? entonces yo sé que N cubo es omega de N elevado a 2,5 eso estoy diciendo acá esto es 2,5 N elevado a 2,5 por supuesto porque N cubo es omega de eso es mayor que eso ¿ya? por tanto como se puede escribir de esta forma entonces yo digo ah y además se cumple la segunda parte la segunda parte nos decía que A por F de N sobre B tenía que ser menor o igual que una constante por F de N ¿ya? ¿cuánto nos da esto? A nos daba 4 por F de N medios ¿ya? y y mi F de N es N cubo entonces N medio al cubo nos queda 4 por N medio al cubo y esto debería ser menor o igual que C por N cubo por supuesto ¿cierto? esto es menor o igual que C por N cubo ¿ya? por ejemplo con C igual a 1 ¿ya? si C igual a 1 proponen que F de N es N cubo entonces yo tengo que eh 4 ¿cierto? ¿está bien o no? sí, está bien ya por ejemplo con C igual a 1 ya sí, está bien ¿por qué? porque me da 4 dividido por 8 y 4 partido por 8 es menor que 1 ¿cierto? esto es un medio ¿cierto? un medio menor que 1 por tanto me da que A por esta multiplicación se cumple que es menor o igual que una constante por F de N ¿ya? y si se cumple eso entonces yo digo inmediatamente que mi F de N es Tita de F de N T de N es Tita de F de N como lo hice la ficha acá T de N es Tita de F de N y F de N era N cubo entonces me queda que esto me da N cubo ¿ya? ya denme un segundito analicen esto denme 30 segundos por favor ¿ya? ¿sabes? 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 Gracias. 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 Bien, vamos a ver ahora el algoritmo que se llama Quixor. ¿Lo conocen? ¿Lo han implementado? ¿Lo usan? El jueves tenemos ayudantía. Sí, sí, debería. ¿Te voy a hablar con el ayudante? Por si acaso, ya. Ya. El algoritmo Quixor, ustedes saben que también es un algoritmo recursivo, y uno de los más rápidos, pero algo, ese nombre es ordenamiento rápido. Y en este algoritmo, la versión más básica, vamos a utilizar la versión básica solamente, que elige el pivote en tiempo constante como el último elemento del arreglo. ¿En qué consiste? Yo tengo mi arreglo a ordenar, entonces yo elijo un pivote, va a ser el último elemento del arreglo, y hago la partición. De tal forma que al terminar la partición, el pivote quede en la posición correcta, como si el arreglo estuviese ordenado. Y a la izquierda solamente haya menores o iguales al pivote, y a la derecha los mayores que el pivote. Ese mayor o igual está malo, tiene que ser mayor solamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿y cómo se hace esto? La partición se hace en tiempo lineal. Yo empiezo a comparar. Yo digo, ¿el 9 menor que el pivote? No. ¿El menos 3 menor que el pivote? Sí. Entonces, este lo pongo al inicio de acá. ¿Cómo? Porque yo manejo un puntero aquí con el 9. Manejo un puntero con el... Estoy acá en la posición 0. Voy a poner el elemento de la posición 0. Entonces intercambio este que está en la posición 1 con la posición 0. Y me quedaría menos 3 y 9. Y sigo avanzando. ¿5 menor que el pivote? No. ¿2 menor que el pivote? Sí. Entonces ahora el 2 lo intercambio con el 9 que quedó acá. Por eso me queda menos 3 y 2. Aquí. Menos 3 y 2. ¿Ya? Y continúa. 6, no. 8 tampoco. Menos 6 sí. Entonces, ahora se tiene que intercambiar con la posición que quedó acá. Que es el 5. ¿Ya? Se intercambia con el 5. Porque el 9 se intercambió en delante con el que quedó en el menos 3. ¿Cierto? El 9, con el que estaba el 2 aquí quedó en el 9. Entonces queda acá, ahora, el 5 se intercambia con el menos 6. ¿Ya? Y el último que intercambia es el 1. El 1 ahora nuevamente con el 9 que estaba en la posición 2. ¿Ya? Por lo tanto me queda menos 3, 2, menos 6 y 1. Que es de izquierda y derecha a los menores que el pivote. Menos 3, 2, menos 6 y 1. ¿Ya? Menos 3, 2, menos 6 y 1. Los que son menores o iguales al pivote. Después el pivote. Y después todos los que son mayores que el pivote acá. ¿Ya? Con los cambios que iba haciendo, pues ya. Con los cambios que iba haciendo. Bueno, este algoritmo ustedes lo saben, lo conocen bien. Se ha estudiado en todos los cursos. Y no recursivamente hacia abajo. Ahora quiero particionar este arreglo. Tomo nuevamente el pivote como el último elemento del subarreglo. Y digo, los menores que 1 van a quedar acá. Entonces queda el menos 3. Luego el menos 2 no. Pero el menos 6 sí. Tengo que intercambiarlo con el que sigue, con el 2. Ya se intercambian estos dos. Y finalmente el 1 ocupa la posición que debe ir acá con el 2. Y se cambia. ¿Ya? Y me queda así. Y así sucesivamente. Bien. Vamos a analizar este algoritmo. El algoritmo se resuelve. Selecciona un elemento como pivote. Le voy a llamarle pip. La versión básica, como le decía yo. Toma siempre al último elemento como pip. O al primero si ustedes quieren. Ya. Generalmente el último para ir intercambiando los menores. Y después poner el pivote. Donde me quedó el último elemento. Que era mayor o igual que el pivote. Bien. Con ese pivote se hace la partición. ¿Cierto? Dejando a la izquierda los que son menores o iguales. Y a la derecha los que son mayores. Y recursivamente se ordena cada partición. ¿Ya? Entonces el algoritmo quizo se ordena así. Recuerden. Una cosa chicos. Ya pensando en el control. Que cuando usted me haga un pseudocódigo. Esta tiene que ser la forma. ¿Ya? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? Así una palabra sencilla. Y el pseudocódigo y el algoritmo. ¿Ya? Esa tiene que ser la forma. La entrada del arreglo A. De 1 a N. Y sus límites L1 y Rn. ¿Cierto? Para ordenar Quixor. Entre 1 y M. Y la salida es el arreglo ordenado. Acá está el algoritmo Quixor. ¿Cierto? Y esto. Si es que L es menor que R. Entonces. Va a particionar. A. Desde L hasta R. Ese subarreglo va a particionar. Y me va a retornar el pivote. Perdón. La posición. P. ¿Cierto? No puse acá que es la posición P. ¿Ya? Pero. A ver. Lo voy a poner aquí. Para que quie ordena. Quixor. Quixor. Aquí está. Partición. Partición. Coma. Retornando. La posición. Del pivote. Ahí sí. Retornando a la posición del pivote. La posición. Lo voy a poner aquí. Para que quede más claro todavía. La posición P del pivote. Ok. Ya. Entonces. Retornando a la posición P del pivote. El pivote es el elemento. Y P es la posición. ¿Ya? Entonces ahora recursivamente yo ordeno entre A y P menos 1. ¿Por qué? Porque P está en la posición correcta. O sea, el pivote está en la posición correcta que es P. Y ordeno entre P más 1 y R. Recursivamente. ¿Ya? Este sería nuestro algoritmo. Entonces nos queda ver lo que es partición. ¿Cierto? Partición que lo vimos así. Pues que ya es orden lineal. ¿Cierto? Que solamente un puro recorrido de A va particionando. Y la ocasión de recurrencia nos queda así. T de N es tita de N. M más T de N menos M. ¿Cierto? Con M menor o igual a N. ¿Ya? O lo podrían poner... No, está bien así. M es un número menor o igual a N. Es donde la proporción de la parte izquierda de la partición. ¿Ya? Y N menos M obviamente el tamaño de la parte derecha particionada. La parte izquierda de la parte derecha. ¿Ya? Y partition nuevamente está acá. Recuerden que el pivote es... No es ADL. Es ADR. Ya me equivoqué. ADR. A ver. No, 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 está bien. A ver. Bueno, es que da lo mismo. Si tomo el izquierdo, tomo el derecho. ¿Ya? Acá hay luce con el izquierdo. ¿Ya? Dejémoslo así para no cambiar todos los algoritmos. ¿Ya? Acá el pivote está tomando el izquierdo. El primer elemento. ¿Ya? En el ejemplo... En el ejemplo que estaba acá, el pivote era el último elemento. Ya tengan la única salvedad esa. ¿Ya? Entonces, si tomo el último, entonces P tiene que ser igual a R. Y el pivote tiene que ser igual a R. ¿Ya? Pero acá tomé el primero. Y empecé a avanzar desde el segundo elemento hasta R. Entonces está bien. ¿Ya? Si tomo el otro, el foro es decreciente, no creciente, como está acá. Y comparo. Si A sub i es menor que el pivote. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tengo que intercambiar A sub i con A sub p más 1. ¿Ya? Y así. Y al final intercambio el pivote que está en la posición L, A sub L, con el último elemento que yo sé que es mayor o igual que el pivote. ¿Ya? Ustedes pueden hacer la traza de esto y les va a quedar el... Lo mismo que vimos con el ejemplo, pero ahora de izquierda a derecha. En vez de derecha a izquierda. ¿Ya? La única diferencia es eso. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto cuesta este algoritmo? Acá vemos solamente un for. ¿Cierto? For, ¿cierto? Vamos a sacar el paréntesis. No. No está. Farto un paréntesis. Ahí sí. Entonces, este cuesta orden R-L, ¿cierto? Que es el largo del subarreglo a particionar. Ya si L vale 1 y R vale N, entonces pues orden N. Y el peor caso. Ahora, analicemos, dado este algoritmo, ¿cierto? Que tenemos que, esto me cuesta T de P-L y este T de R-P y este orden N. Analicemos su recurrencia que está aquí, ¿ya? ¿Cuál es el peor caso del Quixor? El peor caso del Quixor ocurre siempre cuando las particiones quedan totalmente desbalanceadas. ¿Ya? Es decir que el pivote, la posición final del pivote, siempre está al extremo del subarreglo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Si acá este número no hubiese sido un 3, hubiese sido un 20, por ejemplo. El pivote no se va a mover de ahí. ¿Ya? Es el peor caso de Quixor. Que al final, yo voy ordenando como de... No voy intercambiando elementos. Simplemente, voy avanzando de 1 en 1. Y es el peor caso de Quixor. ¿Ya? O cuando el pivote, si tomo el primer elemento, justamente ese primer elemento era el menor del subarreglo a particional. Ya es el peor caso. Profesor, ¿se podría decir que entonces es como cuando está ordenado? Sí. Cuando está ordenado, depende. Depende. Si usted está tomando... Si estoy tomando el elemento de más a la derecha, claro. Claro. Es cuando está ordenado el peor caso. Sí, tiene toda razón. Cuando está ordenado el peor caso. ¿Ya? Porque no particiona nada. ¿Ya? Son muchas llamadas recursivas y sin intercambiar elementos. ¿Ya? Sin intercambiar elementos. Vamos a analizar ese caso. En ese caso, por ejemplo, yo tengo mi arreglo tamaño N. ¿Recuerdan cómo se llama este árbol? Se llama árbol de recurrencia. ¿Ya? Árbol de recurrencia. Entonces, tengo mi arreglo tamaño N. Y lo particiono en dos. ¿Ya? Acá uno de tamaño cero. ¿Cierto? Porque el pivote quedó en extremo. Y acá, N-1 elementos. N-1 elementos más el pivote, me dan N elementos. Por tanto, acá cero. Y este también. Cero, N-2. Cero, N-3. Y así. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto nos cuesta cada caso? Particionar esto me cuesta un arreglo tamaño N. El partition. ¿Recuerdan? Solamente el partition, que este que está aquí. Me cuesta cita de N. O c por N. C por N. Esto que está acá. Un orden de tamaño cero. Que no se hace nada. Y uno de tamaño N-1. C por N-1. Esto que están acá. Que son dos. Tamaño cero. C por N-2. C por N-3. Así. Hasta que llegamos a estos términos que están acá. Ahora, si sumamos todo esto, ¿qué nos queda? Me queda una sumatoria. Desde K igual 1 hasta N de C por K. ¿Ya? Porque estoy sumando K, 1, más 2, más 3, más 4, más 5, todo eso por N, obviamente. Hasta N. La sumatoria de los N primeros términos. ¿Cierto? Por C. Y eso obviamente sabemos que es Tita de N cuadrado. ¿Cierto? La sumatoria de los K primeros, de los N primeros términos. Por C, por una constante. ¿Cierto? Me da Tita de N cuadrado. En el peor caso, es cuadrático del Wix. ¿Bien? ¿Qué pasa? De otra forma. Si yo no quisiera usar el aborto de recurrencia. Si yo quisiera usar, resolver la recurrencia misma. En ese caso, en ese caso, yo tengo que, habíamos dicho que T de N es Tita de N más T de M más T de N menos N. ¿Cierto? Y el peor caso es cuando M vale 1. ¿Cierto? ¿Cierto? T de 1 por T de N menos 1. O T de 0. Pero pongámoslo peor aún. Supongamos que sea T de 1. ¿Ya? Entonces me queda Tita de N, ¿Cierto? T de 1 cuesta 1. O cuesta constante. ¿Cierto? Le voy a poner una constante o 1I por T de N menos 1. Y T de N menos 1 es Tita de N menos 1 más 1 por T de N menos 2. Y seguimos desarrollando. Entonces, ahora tengo acá T de N menos 2 que es Tita de N menos 2, ¿Cierto? Más T de T de 1, como está acá, más T de N menos 2. Ahora sería T de N menos 3, ¿Cierto? Y al final va quedando una forma. Tita de N, Tita de N menos 1, Tita de N menos 2. Y todos los 1 que están acá separados, todos los T de 1, se van sumando. 1 para el primero, otro para el segundo, me dan 2, y otro para el tercero, me dan 3. ¿Ya? Y al final toma de esta forma. ¿Eso qué me da? Me da como algo así. Tita de N, Tita de N menos 1, ¿Cierto? Más Tita de N menos, es K menos 1, más K, por Tita de N menos K. ¿Ya? Ahora, si K vale N menos 1, para que esto me quede 1, para que esto me quede T de 1, entonces, este, Tita de N menos K menos 1, ¿Cierto? Más K, toda esta suma que está acá, estos tres términos, me quedan así. Esos tres términos me quedan. Tita de 2, ¿Cierto? Porque este, eh, aquí, N menos N menos 1, me da Tita de 2, más, eh, N menos 1, porque K vale N menos 1, ahí está, más N menos 1, más T de 1, ¿Cierto? Y finalmente me quedan estas siguientes sumatorias. La sumatoria de K igual 2 hasta N, de los Tita de K, más N menos 1, más N menos 1, perdón, más T de 1, ¿Cierto? T de 1 vale 1. Por tanto, ese 1 se cancela con ese menos 1 que está. Me queda solamente más N. Me queda esto, la sumatoria más N. ¿Ya? Ahora, como esta sumatoria parte de 2 y no de 1, yo resuelvo la sumatoria y le resto el primer término. ¿Ya? Este menos 1 que está aquí no es ese menos 1. Ese menos 1 que está K, que es porque K empezó desde 2. ¿Ya? Y me queda eso. Y al final eso es N cuadrado, ¿Cierto? Porque este de aquí es N cuadrado y lo que prima acá el término es N cuadrado. Entonces, esta es otra forma de resolver el peor caso. ¿Ya? Acá lo podrían haber hecho con T de 0, simplemente. Pero al final da lo mismo. ¿Ya? Igual es una constante, igual es un C y le va a dar lo mismo. Ese es el peor caso del Quix. Bien. ¿Cuál es el mejor caso? Bueno, el mejor caso es cuando el pivote queda siempre en el centro del subarreglo particional. Es decir, cuando el árbol de recurrencia queda perfectamente balanceado. ¿Ya? Es decir, no tenemos algo así como esto. Sino que el árbol está perfectamente balanceado. A la izquierda y a la derecha, ¿Cierto? Todos tienen la misma altura, los que son... O sea, N se divide en dos partes iguales. ¿Ya? Entonces, la profundidad por la derecha es igual a la profundidad por la izquierda. ¿Ya? Un árbol balanceado, perfectamente balanceado. Entonces, en ese caso, yo tengo que la recurrencia que es orden de N por la partición, ¿Cierto? Más dos veces T de N medio. Y ahora yo podría resolver esta recurrencia. ¿De aquí qué podemos aplicar? Si tenemos ahora el teorema maestro, ¿Cierto? Podemos aplicar el teorema maestro que es más sencillo. Porque estamos en el caso sencillo además. Porque F de N es tita de N. ¿Ya? En este caso, A es igual a B y aplicamos la fórmula cuando A es igual a B. ¿Qué pasa cuando A es igual a B? Volvamos. Aquí tenemos. Cuando A es igual a B, entonces T de N es N log N. Y finalmente podemos decir que como A es igual a B, me queda que T de N es tita de N log N. ¿Ya? Este es el mejor caso. N log N. Y ahora y nos estaría faltando el caso promedio. ¿Ya? Y el caso promedio en este caso es el árbol no está totalmente desbalanceado ni tampoco totalmente equilibrado. Sino que el árbol está a veces por una rama desbalanceada o por otra rama desbalanceada. ¿Ya? El caso promedio ocurre cuando las particiones alternadamente quedan entre perfectamente balanceadas y totalmente desbalanceadas. ¿Ya? Porque es un promedio. Hay igual probabilidad. Por tanto, el pivote queda justo en el centro en el mejor caso o queda justo en el extremo que es el peor caso. En cualquiera de esas partes. O sea, en el pivote puede quedar en la posición 1, 2, 3, 4, hasta N medio. ¿Ya? Como igual probabilidad. Entonces, por tanto, las dos particiones van a ser N medio y N medio que es perfectamente balanceado o 1 y N menos 1, ¿cierto? En este caso o 0 y N menos 1 porque el 1 incluye al pivote. ¿Ya? Entonces, si queda así, o sea, el caso promedio va a ir tomando aleatoriamente valores entre estos dos. ¿Ya? Pero con una probabilidad uniformemente probable. ¿Ya? No puede tomar solamente casos buenos ni tampoco solamente casos malos. Tienen que ser alternados porque son igualmente probables. Por eso se llama caso promedio. ¿Ya? Con igual probabilidad. Por tanto, el promedio de esto es que no está ni al extremo ni está en el medio. Sino que el pivote queda entre el extremo y el medio. Es decir, una partición toma N cuartos y la otra partición toma 3 cuartos de N. ¿Ya? A ver, veamos la otra otra manera. Vamos viendo acá. Aquí. El mejor caso, aquí, la primera vez tomó el mejor caso porque el pivote quedó justo en el centro. ¿Ya? Justo en el centro. Pero cuando el pivote no está en el centro, se empieza a alejar de a poquito al peor caso. O para la izquierda o para la derecha. ¿Ya? Hasta que llega al extremo izquierdo o al extremo derecho. Es el peor caso. ¿Ya? Por tanto, el caso promedio, si tomo solamente una mitad porque esto es simétrico, tomo la mitad derecha, el caso promedio es cuando queda por aquí el pivote. Entre el mejor caso que al medio y el peor caso que el extremo. El caso promedio está por acá. Si está por acá, quiere decir que esto vale como un cuarto del arreglo y todo el resto vale tres cuartos del arreglo. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Entonces, cuando caemos en ese caso, tenemos que n se divide entre un cuarto del arreglo y tres cuartos del arreglo. ¿Ya? Nuevamente, vamos a suponer que este n cuarto se divide entre un cuarto de n cuarto que es n partido por 16 y tres cuartos de esto dividido por 4 que es 3 n partido por 16 y así sucesivamente hasta llegar a tamaño de 1. Note que la profundidad por la izquierda es mucho más pequeña que la profundidad por la derecha. ¿Ya? Porque por la derecha están los casos más largos. ¿Ya? De más grande, el arreglo más grande. Y así se iteraba. ¿Ya? Cuando n vale tres cuartos de n ahora un cuarto de eso me da 3 n partido por 16 y por este lado tres cuartos de eso 3 por 3 9 n partido por 16. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta llegar a 1. ¿Ya? Noten que lo importante acá son los costos. Acá son importantes dos cosas. La altura y los costos. Primero veamos los costos. El costo en el árbol de recurrencia recuerden que elimina la recurrencia y queda solamente el costo de lo que se hace en esa iteración. En este caso es la partición. ¿Ya? A ver. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Esto, el costo de esta llamada en el árbol de recurrencia es solamente esto. En la partición. Porque estos costos van a ir sumándose hacia abajo. En la recurrencia. ¿Ya? Por tanto la partición toma tita de n para un tamaño n. ¿Ya? Por tanto aquí toma tita de n para tamaño n que es cxn. Para este de acá va a ser tita de n cuarto más tita de 3n cuarto que al final me da tita de n también. ¿Ya? Porque es suma. ¿Ya? Es como si tuviera un cuarto el arreglo y tres cuartos el arreglo y tengo que pasar un recorrido lineal por un cuarto y un recorrido lineal por tres cuartos el arreglo. Al final me queda un recorrido lineal por todo el arreglo. ¿Ya? ¿Por qué es partición? Pues es el brillo esto la ventaja que tomamos en este tipo de recurrencia que el problema se divide se particiona. ¿Ya? Se particiona totalmente no se sobrelapan unos con otros. ¿Ya? Por tanto si yo sumo esto horizontalmente me da n y por tanto me da el mismo costo siempre. C por n C por n C por n Ahora noten que aquí la altura se acaba más temprano. Esto es logaritmo en base 4 de n ¿Ya? Esto de acá porque voy yendo por n cuarto por n cuarto por n cuarto ¿Ya? 1 es cierto va a 16 después va a ir a 64 hasta que llegue a n eso es logaritmo en base 4 de n ¿Ya? Por la derecha al contrario va a ser logaritmo en base 4 tercios de n ¿Ya? Es decir el hijo simplifica por 4 tercios ¿Ya? Entonces eso Acá supongan en este caso si esto yo lo amplifico por 4 tercios ¿Cuánto me da? n arriba me queda 3 por 4 y abajo 4 por 3 Si esto lo amplifico por 4 tercios me da eso Si esto lo amplifico por 4 tercios me da eso ¿Ya? Por eso me queda logaritmo de 4 tercios de n Entonces la altura está entre este valor que es lo mejor posible y entre este otro valor que es lo peor posible ¿Ya? La altura de este árbol oscila entre estos dos valores en el caso promedio es lo que está acá la tdn al final va a ser c por n ¿Por cuánto? Por la altura c por n por la altura este es el mejor caso y este es el peor caso ¿Ya? Va a estar entre estos dos ¿Ya? Y esto implica que tdn es tita de n log n así de simple ¿Cierto? Porque las constantes en la notación asintótica no importan ¿Ya? Ya sea 4 sea 4 tercios sea constante 1000 sea constante 100 da lo mismo estamos hablando del comportamiento asintótico ¿Ya? Entonces n log n este en el caso promedio ¿Ya? Eso sería el análisis para esto y finalmente Finalmente otra forma de verlo esta es la última slide creo es de esta forma Otra forma de argumentar que el caso promedio es tita de n log n es pensando en el peor caso promedio posible ¿Ya? ¿Cuál es el peor caso promedio posible? No estoy hablando del peor caso del algoritmo estoy hablando de en el caso promedio ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Ya? Lo peor que me puede pasar es cuando hay forma alternada hacemos una partición que queda al extremo ¿Cierto? Como en el peor caso y enseguida una partición dentro del intervalo n cuarto coma n tres cuartos ¿Ya? Aquí vemos una partición si si mi mi arreglo vale k una partición para el extremo ¿Cierto? Para acá cero elemento y para acá k menos uno elemento seguido de una partición que está en este valor en este rango un cuarto de n o sea n menos uno cuarto y tres tres k menos uno cuarto ¿Ya? Entonces tenemos el árbol toma esta forma recordemos que los costos eran siempre acá k k menos uno y así k menos uno ¿Ya? Y ahora cuando no caemos en ese peor caso acá sino que caemos solamente en este caso cuando dividimos entre un cuarto del largo del arreglo y tres cuartos del largo del arreglo noten que tenemos esta altura del árbol ¿Cuál es la diferencia de la altura entre este árbol y este árbol? La diferencia es como el doble no más que eso ¿Ya? La diferencia no más que el doble dice entonces podemos decir así lo siguiente tenemos que en este peor de los casos promedios la diferencia entre un peor caso alternadamente seguido de un peor caso promedio no es más que el doble ¿Ya? Y eso es un valor constante lo que nos interesa mucho ¿Ya? Entonces esto afirma ¿Cierto? Nuestro análisis asintótico que ETDN es y TADN lo que N ¿Ya? Porque en el peor de los casos si caemos en este caso y lo peor que nos podría ocurrir dentro del caso promedio siendo muy pesimista es que esto se amplifique por dos se amplifique por dos ¿Ya? y por lo tanto sigue siendo TADN lo que N ¿Ya? La gráfica de esto a ver la gráfica de ese peor caso a ver si me sigo la gráfica de ese peor caso sería como algo así como una exponencial así que tenemos en el eje X entre 1 y N medios y tenemos el costo del algoritmo cuando 1 el costo es lo más arriba posible y cuando es N medio está abajito que es N lo que N ¿Ya? Entonces un costo así por tanto en estos casos exponenciales cuando estoy justo en el medio del valor del exponente que en este caso sería N cuarto para nosotros estoy más cerca de mi mejor caso que de mi peor caso porque es exponencial ¿Ya? algo así eso lo pueden ver ahí pero eso sería con los casos de quiz ¿Ya? Bien chicos si alguna duda yo me embalé con esto porque dije quiero avanzar algo ¿Alguna duda? vuelvo a poner la slide para cumplir con la clase díganme ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con esto? ¿Están ahí todavía o se fueron? Es la pregunta Estamos Estamos Ya Estamos Sí Bien Sin duda está bien Y sin duda Eso es muy bueno o no sé si fue un poquito de ansioso esto pero un poquito de álgebra pero miren las cosas que vienen más adelante ya no son tan así está como en un término matemático yo les digo hasta hoy llegamos a la peor parte del curso en términos matemáticos es el peor caso el work case del curso ¿Ya? En cuanto a lo matemático para que no nos mariemos tanto pero por eso para eso es bueno que ustedes aprendan cosas como esto como el teorema y cómo aplicarlo ¿Eh? Teorema ya no tienen que resolver toda la ecuación de recurrencia sino que si saben aplicar el teorema lo aplican a menos obviamente que el ejercicio les diga resuelva esta ecuación de recurrencia sin aplicar el teorema para porque ustedes tienen que aprenderlo también ¿Ya? Eso Ya pues chicos si no hay duda les dejo nos vemos el jueves si Dios quiere Ya Chau 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 Chau